¡Suscríbete al canal! Aquí hemos entendido que nuestros mares, desiertos y valles, nos ofrece lo necesario para cocinar nuestra revolucionaria gastronomía. Porque nuestra identidad es sabor, es color, es diversidad. La encuentras en las esquinas, en las carretas, en los mercados y en nuestras mesas. Junto a nuestra pasión y creatividad, sazonadas con el trabajo diario. Aquí no importa quién seas. O de donde vengas. Aquí siempre tendrás un lugar en nuestra mesa. Donde cada corte, cada taco, cada tostada y cada platillo que servimos es una manera de compartirte lo que realmente somos. Te invitamos a comer en Baja California. Y descubrir la gastronomía más revolucionaria de México. ¡Probecho! ¡Bienvenido a Baja California! ¡Probecho!